Este día la diócesis de Saltillo aceptó que se ha visto obligada a pedir la renuncia y despedir la gran parte de su personal debido a la situación económica precaria orillada por esta pandemia. Mediante un comunicado, el obispo emérito Raúl Vera López, quien ahora funge como administrador apostólico, reconoció que en pasados días se ha tenido que hacer un recorte de personal en la diócesis de Saltillo debido a la crisis que se enfrenta derivada de la pandemia de COVID-19, pues las entradas de dinero de los templos por limosnas y dispendios se ha reducido al mínimo. Fray Raúl Vera López detalló que se ha despedido a siete personas, dos de la pastoral catequética, una de la pastoral juvenil, un empleado en pastoral social, otra en el área de economía, otra en cancillería y la última en sistemas, las cuales fueron liquidadas como correspondía, aseguró. El religioso dominico se mostró preocupado debido a que la papelería de nómina estados financieros de la diócesis y cálculos de liquidación de las personas despedidas fueron sustraídas el jueves 10 de diciembre, cuando la oficina del económico en el obispado fue allanada, suceso en el que además se llevaron identificaciones del mismo Luis Fernando Morales, así como del apoderado legal de la diócesis, en un hecho que podría o no estar relacionado con los despidos mencionados, pues el mismo Vera pidió no hacer especulaciones. Respecto a la investigación que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado, Raúl Vera señaló que la diócesis está colaborando en todo y que se están revisando los videos de las cámaras del obispado, así como se asistirá a los interrogatorios correspondientes. Con imágenes de Gerson Cardoso para TeleZócalo, Carlos Rodríguez.